Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale cosas ricas Boom, 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 trae tu amida Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale cosas ricas Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calofrío Pásame la boca en florecidas ríos, tú sabes que yo soy al mandolillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami, dame más, más madera Aprende una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Dí la ley y haga, yo soy al mando formando escándalos Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale goza rica Boom, 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 trae tu amida Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale goza rica Mami, 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 oh, mira que tú estás rica. Yo quiero estar contigo, boom, 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 tú quieres estar conmigo, boom, 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 dale goza rica. Boom, 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 trae tu amiguita, boom, 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 yo quiero estar contigo, boom, 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 tú quieres estar conmigo, boom, 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 dale goza rica. Mami, 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 oh, mira que tú estás rica. ¡Suscríbete al canal! Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Bum, 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 ¡Gracias! 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 To not only help the youth But to help the country To develop the country In any kind of way He was living with his father When the rebels took him to fight As a child Built in the village of Koltan Ibrahim Karbo Goes to take a look At how the construction Of the center is coming along Este es un jardín comunitario donde podemos solucionar nuestros problemas. Un lugar de reunión como este fulfills un papel importante en la vida social de la ciudad. Nosotros nos cobramos y agarramos el suelo de la sea, pero tenemos que comprar el cemento, dice el presidente Kenda Touré. Y una vez que el centro ha terminado, van a construir un camino de Coaltowne a Waterloo, con un bridge sobre el río. Ibrahim le da un brick en la invitación de la chief. Anonimously, permiso es garantizar. Mi nombre es Ibrahim. Logan. Logan tells Ibrahim that her organization does not only offer legal assistance. In the women's prison, English lessons are also given, and the women are taught how to calculate figures. Various legal students help. Let's go. We'll be right back. Gracias.